Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender, yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero Tú estás llorando un mal y yo llorando un aguacero Pero la verdad no quiero, así que Tu historia está mal contada, nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es grande Esa historia es grande Yo fui el que te dejé, la tuya está mal contada Y nadie te la cree